Pero bueno, bienvenidas para todas las que se están sumando, es un gusto ver más por acá y reencontrarnos otra vuelta en este jueves en vivo con Tan Verde. Esta vuelta es la primera vez, lo hacemos un poquito más tarde, estamos probando horarios a ver cuándo es el mejor momento para hacerlo y a ver qué te gusta más, nos podés comentar a ver si te gusta más en mediodía, de mañana, de noche, de tarde. Ahora estamos como por las ocho y pico de la noche para quienes están viéndolo después y dicen ¿Cuándo estaba grabando? Bueno, por las ocho, a ver si te gusta más esta vuelta. Vamos a estar charlando hoy en este live de tres tips para el invierno, porque lo cierto es que a todos nos cuesta cuidarnos más y comer mejor en invierno y a veces es difícil saber qué priorizar y que es un mito de las cosas que nos hacen mal y que es realmente así, por dónde ir y justo esta semana estuvimos el martes pasado cuando tuvimos nuestra clase a profundidad en vivo de una hora con las chicas de Plan Detox, de temporada, de los cursos que hacemos. Estuvimos hablando justamente de esto, interesó pila el tema y con Maren, por supuesto, la nutricionista, mi madre y la nutrición del equipo y pensamos, bueno, ¿por qué no hacemos en el live un mini resumen de esto? Y charlamos de las tres claves del invierno, ¿qué está bueno que tengas en cuenta? Y pruebes esta temporada porque te cambian, te ayudan a mantener tu figura, incluso a bajar de peso, si es lo que estás buscando, a cuidar tu digestión, a que el tránsito siga como esté, que siga todo bien y, por supuesto, mantener bien altas las defensas, que es tan importante ahora y todos nos estamos preocupando un poquito a ver cómo hacemos para mantenernos súper bien con esta ola de frío. Bueno, es así como te contamos. El primer tip, la primera clave, no te va a sorprender viniendo de nosotras, pero te puede sorprender para el invierno y sí, tenés que priorizar tu jugo verde. Esta es una limonada, no es tan verde, pero siempre me acompaña y también es una forma de sumar vitamina C, pero en particular para el invierno te proponemos mantener el jugo verde. Por acá tenemos algunos tips de Maren, pero básicamente lo que nos cuenta es que siempre te va a estar tirando para arriba las defensas y también te va a estar hidratando, que el solo hecho de estar más hidratada en el invierno es una protección contra especialmente gripes y todos esos tipos de bichitos que nos podemos estar contagiando en esta época. Así que, por más que te suene un poquito raro esto de tomar jugo verde en los días más fríos, priorizarlo como un tema de salud realmente. Si no es lo que más te llama naturalmente, decir, bueno, esto lo hago por mí, lo hago por mi cuerpo para estar bien, además de para bajar de peso, deshincharme o tener el tránsito súper bien. Especialmente lo hago por mis defensas. En esta época del año que puede parecer contraintuitivo es cuando más lo necesito y mejor me viene empezar el día con un buen vaso, una buena botellita de jugo verde, de mucha hidratación, de mucho líquido, del mejor, mejor tipo. Acuérdate, tienes un montón de clorofila ahí, tienes un montón de vitaminas C de una y todo otro tipo de nutrientes y sustancias benéficas que te hacen súper súper bien. Así que, dejar la temperatura ambiente capaz, hacerlo en el momento que lo vas a tomar para no tener que tomar lo frío de la heladera. Vos buscale tu vuelta, pero acuérdate de que es importante y en invierno vale la pena, incluso más que en verano. Así que, ¡vamos con el jugo verde! Contanos a ver si ya tenés la costumbre de tomarlo en invierno y si todavía no empezaste, te está costando este hábito, te cuento, te adelanto que la semana que viene si viene algo muy especial, estate atenta porque es algo abierto, gratis para todos y especialmente armado para ayudarte a motivarte y empezar a incluir el jugo verde. Así que estate atenta, ya lo vamos a anunciar en estos días. El segundo tip para el invierno es perderle el miedo a los visitos, a las comidas de Goya. Muchas veces cuando viene el invierno nos dan más ganas de comer estas cosas así reconfortantes y tenemos la idea de que las comidas de Goya no son tan saludables, son muy pesadas. A veces nos caen pesadas justamente de noche que muchas veces las comemos ahí y nos queda como esa sensación de que nos pasamos, de que estamos comiendo algo que no deberíamos. Pero lo cierto es que las comidas de Goya pueden ser fantásticas incluso para tu figura. ¡Sí! Lo importante es saber elegirlas y es saber hacer pequeños cambios cuando lo haces en casa para que realmente sean saludables, para que no queden hipercalóricas y todo lo contrario, que te estén dando de esos nutrientes, de esas sustancias benéficas que tanto, tanto bien te hacen. Así que como primera regla cuando hagas cualquier comida de Goya o cualquier sopa también, cualquier plato, pero especialmente, hoy vamos a estar hablando de las comidas de Goya, pensá en aumentar la calidad y en vez de, bueno, estás pensando en que, por ejemplo, querés usar un corte de carne y es correcto, no está mal, elegí uno que sea magro y elegí uno de calidad. No vas a elegir aquellos que ya sabés que no son tan buenos, no vas a elegir esos que son de Big Blood, vas a elegir tratar de darte lo mejor y lo mismo con todo tipo de ingredientes. Después, ¿qué más nos gusta? También pensar, nos gusta, por acá tengo todos los tips que nos comparte Mara en la nutricionista del equipo. Bueno, sí, la primera era la calidad, como te estaba diciendo, todos los ingredientes que estés usando, pensá en la calidad, ella siempre empatiza esto de las carnes porque uno puede llegar ahí a tener mucho margen de mejorar tu comida si es que usás carnes. Específicamente, si podés dejar afuera los embutidos, buenísimo. Por ahí también está el tema de variar. Cuando haces una comida de olla y sabés que siempre están cayendo las lentejas y están buenísimas, las lentejas son súper salas y son divinas, pero capaz que es lo único que usás cuando pensás en un lisito. Y hay todo tipo de leguminosas por ahí que podés empezar a utilizar, así que pensá en los porotos blancos, pensá en los porotos negros, mirá que hay en las góndolas, tentate, probá tu misma receta de siempre con esa variante o súpate a internet, chumia, a ver qué te inspira, qué receta más o menos sencilla podés probar con eso que viste por ahí. Ahora están muy de moda también los porotos blancos que son muy ricos y cada uno tiene sus favoritos. Capaz que decís hace tres años que no como esto, aquello garbanzo y bueno, este es su desvío, comerlos ahora, aprovecharlos este invierno, vale la pena. Y qué más que más tenemos por acá, también dentro de lo que es variedad, varía las verduras. Aprovecha comer de estación, que es lo que tiende a ser local, lo que tiende a ser más barato en esta época y que realmente vale la pena porque al ser de cercanía, al estar más cerca nuestro, al ser de esta época, es mucho más rico nutritivamente. Así que es un win-win por todos lados. Y en esto específicamente de las verduras, acuérdate que siempre que puedas meter verduras de hoja verde, estás diluyendo las calorías de tu plato, bueno, de tu guiso y eso viene muy, muy bien. ¿Qué más tenemos que poner por ahí? También podés animarte a sumar superalimentos, en algunos queda muy bien la cúrcuma, el jengibre y por supuesto también hay que acordarnos que el brócoli y el coliflor también son superalimentos, no son solamente los polvitos mágicos. Va muy de la mano con la variedad, todo lo que es animarte a sumar superalimentos, así que probalos. Y por último, el otro tip de mané que siempre, siempre está dando y que está muy bueno porque es súper fácil es sumar dos cucharadas, esto es clave, dos cucharadas que sea una buena cantidad de perejil o cebollino por arriba de tus guisos. Este toque verde aumenta muchísimo los beneficios, específicamente el perejil tiene mucha vitamina C y también va a mejorar la absorción del hierro si es que estás usando lentejas por ejemplo o si es que estás usando alguna carne en tu guiso vas a estar absorbiendo mejor el hierro y eso siempre viene bien. Y hay algunos tips más, hay algunos tips más que dejar afuera, entonces ya hablamos de dejar afuera las carnes gordas, ya hablamos de dejar afuera los embutidos y también queremos empezar a dejar afuera lo que son los fideos o el arroz blanco. Cambiarlo por otro tipo de cereal o un pseudo cereal como la quinoa como el mijo o si estás súper detada y querés usar fideos que sean de grano duro así son de mejor calidad y son de más fácil digestión. También lo que está bueno experimentar en esto es reducir un poco la cantidad de lo que usarías en general para no pasarte y darle oportunidad a la variedad como veníamos hablando. Y dos cositas más entonces para dejar afuera por un lado minimizar las gracias aceites o enfócate en la calidad como veníamos hablando ahí es mejor que uses siempre un aceite de toleico un aceite de oliva un aceite de coco no caigas en otro tipo de aceites que realmente no valen la pena y la otra gran cosa que vale la pena dejar afuera o al menos minimizar es la sal vale la pena experimentar con los condimentos experimentar con las hierbas darle sabor desde otro lado proponete ese desafío proponete minimizar porque estamos todos consumiendo demasiada sal eso te hace retener líquido y te juega en contra por todos lados es maravilloso el cambio de un aceite cuando empiezas a usar menos sal o si te animas a dejarla afuera completamente es todo un desafío porque está en cosas que uno no se imagina desde el panel que son cosas de la diaria pero cualquier persona que tenga un familiar o un ser querido que sea hipertenso o capaz que si vos misma lo sos sabés que no es tan fácil dejar la sal afuera no es solamente la sal agregada que uno pone por arribita pero minimizar viene muy bien así que arriba con eso que ya va a mejorar un montón tus comidas de hoy acuérdate entonces busca calidad trata de dejar afuera los embutidos los frídeos y el arroz blanco trata de dejar afuera las grasas y aceites malos y dejar afuera la sal y para priorizar entonces prioriza la calidad prioriza variar y prioriza intentar sumar superalimentos y poner esas dos cucharadas de perejil cebollino u otras cositas frescas por arriba de tus platos y por último que no quiero irme a mucho yo hace rato que estamos por acá pero espero que les gusten estos tips de invierno que siempre vienen bien son mini tips pero está bueno irnos replanteando y tener como un reminder en el día a día de que hay pequeñas cosas que podemos hacer siempre que mejoran la calidad de nuestra comida y por ende mejoran la calidad con que se está reconstruyendo nuestro cuerpo la energía que vamos a sentir cómo vamos a estar mañana mañana literalmente y mañana refiriéndonos al futuro y a veces literalmente hoy a veces lo que comemos se siente enseguida no te viene ese bajón después de comer estás mejor estás de mejor humor estás con más energía hay muchas cosas que se sienten enseguida especialmente con el jugo verde que fue nuestro primer tip pero bueno vamos al último entonces y el último que te recomendamos es especialmente cuidar los superalimentos que hacen bien a tus despensas así que si los mencionamos para los guisos pero ahora queremos mencionarlos para tu vida intenta sumar estos 5 que son nuestros favoritos para el invierno y son súper súper fáciles de usar la cúrcuma el jengibre el ajo que te puede sorprender pero está muy bueno el brócoli y hay uno más que me estoy olvidando a ver cuál era que pobrecito quedó afuera la esperulina la esperulina tenía que estar por supuesto porque es una forma de priorizar la clorofila que estás consumiendo y cuando estamos diciendo estamos sintiendo como que nos llegó el bajón del invierno capaz que el sentir menos sol nos está afectando nos damos cuenta que tenemos otro humor u otra energía y necesitamos un boost priorizar los superalimentos y no una vez cada tanto sino consistentemente con constancia realmente nos cambia y es algo divertido que podemos sumar acá y allá y el estar pensando en eso ya nos pone nos predispone a tomar mejores decisiones en alimentación en muchas áreas capaz que desayunas mejor porque te propusiste hacer el jugo verde y ya que estabas en eso le pusiste la espirulina para llevarlo a otro nivel y además dijiste bueno ya no sé el jugo verde vamos a desayunar con todo o estás más atenta a ver qué estás almorzando porque ya estás pensando en eso entonces sabes bueno qué puedo hacer le sumí estas estas cucharitas de chía o de lino le sumé un poquito de cúrcuma al condimento y ya estoy cambiando la calidad de un plato realmente sumar pequeñas cositas vale la pena no tenés por qué hacer un cambio gigante ahora ya realmente toma muchísima energía en general nos desbordaría largaríamos todo a la semana o antes pero cuando nos proponemos hacer pequeñas cositas ir sumando disfrutamos mucho más el proceso nos damos cuenta de todo lo que podemos lograr nos damos cuenta de lo que nos cambia de cómo nos sentimos de que es otro bienestar que empieza a estar en nuestra vida y da muchísimas más ganas de seguir adelante y dar ese otro paso así que empezá con lo que puedas capaz que es diciendo ay si voy a priorizar más el brócoli ya que es un superalimento y es de estación capaz que lo pones ya en tu guiso esta semana o lo comes hervido lo pones hervido con una pasta lo pones en tu jugo verde hay muchas formas de usarlo vos las conoces y hace eso hace lo que ya sabes y llévalo a este siguiente nivel con los superalimentos mejorando tus guisos y capaz que animándote a ese jugo verde incluso en invierno esperamos que te hayan gustado estos tips que te hayan servido que te motiven a seguir sumando de las cosas buenas a tu vida nos vemos por supuesto el jueves que viene en otro live vamos a ver a qué hora es pero nos podés contar a ver qué te sirve más qué te gusta más qué te motiva más cuando lo podés ver siempre que ha grabado sigo acá y en nuestro canal de YouTube vamos a dejar el link en los comentarios después así lo tenés y podés verlos allá también en el canal de YouTube también tenemos un montón de videitos con Mare la impresionista del equipo que te pueden gustar porque ella profundiza más en todo lo que es biológico yo te voy a contar un poco más de la motivación de lo que es general pero ella profundiza y está muy bueno a mí me encanta siempre me anima más a decir si lo voy a hacer voy a tener constancia porque entendí por qué es y por qué funciona así en mi cuerpo así que te invito al canal a chusmear a ver qué hay por ahí con Maren y también te cuento que se viene algo especial para las que recién se estaban sumando y no me escucharon antes que les estaba adelantando la semana que viene se viene algo súper súper especial que hacemos solamente una vez por año así que estate atenta parte de eso es una clase con Maren pero es sólo parte es una clase abierta para todos así que estás súper súper invitada estate atenta para poder registrarte y verla y tener todo 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 lo otro que se viene ahora no más y bueno con eso estamos terminando este live en vivo con Tanverde esperamos que te haya cortado como yo te decía y bueno a cenar sanito y seguir sumando cosas buenas nos vemos la semana que viene chau chau